un saludo a mano a mano tv mira tienen que seguirlo en la página más dura ahora mismo del momento ya tú sabes quién te lo dice el y fantasi mira se acabó el show y hola qué tal parceros de mano a mano bienvenidos parceros a otra edición gracias por estar activos saludando como siempre a todos nuestros suscriptores a la gente del extranjero y los de colombia los más reales gracias parceros ya saben que viene el vídeo de saludos para que estén activos ahí señores en la previa américa júnior se viene un partidazo señores empecemos señores américa versus el atlético júnior sin duda el clásico el fin de semana se jugará este domingo señores en el pascual guerrero antes de empezar con las informaciones oficiales queremos recordarle a la hinchada que el día domingo pues se habilitaron todas las tribunas sur que tenía una sanción se va a habilitar sur pero sigue sancionada con los instrumentos y con los trapos así que la tribuna sur no podrá ingresar sus trapos los trapos que ingresa la barra y los instrumentos como hicimos el partido contra tolima no tuvimos tampoco instrumentos pero se alentó los 105 minutos señores así que el aguante será primordial otra pregunta que me han hecho bastante en las redes sociales en instagram y facebook es el tema de cuando la hinchada va a celebrar los cumpleaños de la américa señores pues el día domingo ya que vamos a estar pues todos en familia y todas las tribunas llenas se va a celebrar pues en parte lo que va a ser el cumpleaños número 92 de la américa de cali así que pues la invitación es para que usted asista el día domingo y el día miércoles por copas señores porque américa ya tiene 92 años y sin reales se escribirá de nuevo otro capítulo entre américa y el atlético junior sin duda uno de los clásicos más esperados ese fin de semana por la televisión el fútbol colombiano señores no sólo colombiano fútbol internacional americano sólo lo ven aquí en colombia américa lo ven en todos los lugares del mundo igual que el junior señores hay que admitir lo que es un clásico de los buenos en colombia y empezamos con estos datos señores recuerden que al junior se le ha hecho el pascual guerrero una plaza complicada ya que en tres visitas ha podido derrotar a los diablo rojos luego de su regreso a la américa volvió a primera división en el año 2017 y ese año enfrentó dos veces al junior en casa la primera lo derrotó 3x1 con triplete de cristian martínez borja posteriormente se midieron en los cuartos de final del campeonato del segundo semestre igualaron 0 por 0 un empate se dio en abril del año pasado cuando decretaron un emocionante 2x2 que tuvo otra vez de figura a martínez borja con doblete aquella noche jimmy chara y jorge arias marcaron para el cuadro del junior señores américa versus el atlético junior este domingo a las 8 de la noche en el estadio pascual guerrero este es el precio de las boletas señores para que las adquieran vamos todos en familia vamos a alentar a nuestro equipo porque este año es del rojo señores tengo la fe puesta en el américa y respecto al horario señores resulta que américa hizo una solicitud para que cambien el horario y reprogramar el partido de la cuarta fecha de la liga resulta que pues el horario era a las 8 de la noche pero parece ser que lo están pidiendo más temprano ahora habrá que esperar a que la división mayor del fútbol colombiano se pronuncie ante la misiva de las directivas de los diablos rojos para que se dé a conocer si el juego está pactado para este domingo a las 8 pm sufra o no alteración en su horario si estaremos activos en todas nuestras redes sociales con ese tema señores del horario ya saben el precio de las boletas esperamos un excelente comportamiento señores no solo en las tribunas populares sino en la occidental oriental esperamos que se viva un clásico en paz y que nuestra mecha gane señores pero quiero saber ustedes como creen que va a salir el pecoso ante el junior quiero ver sus formaciones y sus opiniones señores acerca de este clásico nosotros somos Mano Mano TV señores los más reales nos vemos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!